Bueno, eso con más en nuestro programa y más adelante estaremos hablando con la doctora Anabel Arcos sobre el tema de cómo poder sobreponernos, cómo ayudarnos psicológicamente. Ella justamente es experta en estos temas de cómo podemos ir adelante luego de una catástrofe. Creo que las personas, a pesar de que no lo hemos vivido tan de cerca, de que hemos estado en otras ciudades, igual no tenemos el recelo, igual tenemos el miedo y tenemos que lograr también estar en paz. Yo sé que mantener la calma es difícil, pero hay que tratar de hacerlo. Y ahora que un poco estaba, un poco más calmado, hay que tratar de mantener la paz, aunque cualquier cosa, cualquier movimiento nos genere miedo. Hoy Anabel Arcos, experta en estos temas, nos va a ayudar para nosotros también poder ayudar a los que necesitan de nuestra ayuda y nuestra mano. Quiero contarles que vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Ivana Moreno. Ella se encuentra en el Parque de la Keni, donde también se ha convertido en un sitio de acopio, donde van muchas personas a hacer sus donaciones. Vamos a hacer un contacto con ella para que nos cuente realmente si necesitan manos, cuáles son los productos que más necesitan, qué es lo que está haciendo falta y de qué manera nosotros como ciudadanos podemos seguir ayudando a nuestros hermanos de las provincias que han sido afectadas. Así que Ivana, te saludo y te doy paso para que nos mantengas informadas con respecto a lo que pasa ahora en el Parque de la Keni. Buenos días, te escuchamos. Hola chicas, sin duda cada vez que pasan los días la situación se pone peor y lo que más se necesita en estos momentos es ayuda. Y aquí podemos ver cómo las personas se hacen presente de cualquier forma. Aquí las excusas no existen. La idea es de poder lograr la contribución y poder colaborar y llevar las cosas que se necesitan en los lugares más necesitados. Sabemos que Pedernales, Manta, Porto Viejo, Jama, Canoa, Bahía de Caraques necesitan de mucha ayuda de nosotros. Algo que me gustaría resaltar con respecto a este tema de las donaciones es que las autoridades han pedido que por favor ya no se hagan donaciones de ropa porque hay mucha. Lo que se necesita actualmente es agua, son medicinas, por lo que han hecho un listado de los diferentes medicamentos que se necesitan en el lugar. Hola, ¿cómo están? Ustedes son parte de esta campaña de donación. Cuéntenos cómo ha sido la acogida. ¿La gente se sigue siendo presente en esta donación? La gente se sigue haciendo presente alrededor de todo el día, durante toda la mañana, durante toda la tarde. Han venido a dejar donaciones en la parte de allá, en la parte de aquí. Todo es para la misma causa, para las mismas personas que están necesitadas en estos momentos. Allá en Manaví, en Pernales, en todos los sectores que han sufrido de cierta forma la afectación. Estamos contando bastante con el apoyo de cada una de las personas. Somos Ecuador, somos uno solo. Muchas gracias. Sin duda ese es el sentimiento que todos los ecuatorianos tenemos en este momento, de querer contribuir, de querer así sea desde acá poder dar nuestro pequeño grano de arena. Y para todas las personas que realmente quieran ayudar a todos aquellos que han sido víctimas de esta gran catástrofe, les recuerdo que en diferentes puntos de la ciudad se establecen puntos así, puntos de acopio, en los que podemos hacer llegar cualquier tipo de ayuda. Así sea algo muy pequeño, es necesario para ellos que no tienen nada. Con esto regresamos con ustedes en estudio, siempre recordando que juntos podemos lograr muchas cosas como Ecuador.